Primicia que compartir con todos ustedes que nos siguen en Impolíticamente Correcto en el otro canal de Aneo Díaz Santos y en donde se cae el show. Tiene que ver con la frontera, pero no con el cuento clásico de los militares que dejan pasar a los inmigrantes, a los vecinos por apenas 500 pesos, 200 y en casos un poco más privilegiados hasta 2 mil pesos. Amén del negocio de las visas, que son otros 500 dólares para el que pueda pagarlo. Señores, hay un negocio que se está dando en la frontera y que beneficia no a los militares, sino al sector médico de República Dominicana. Y tiene que ver en particular con el asunto de la sangre. En República Dominicana, la sangre que menos acto de presencia hace, entiéndase la más escasa, es la sangre o negativo. Pero qué casualidad de la vida que lo que aquí no tenemos, en Haití existe sin problema. En Haití es más común encontrar sangre o negativo que en República Dominicana, que en muchos casos constituye una odisea y personas que me están viendo, que quizás lamentablemente han pasado ellos o algún familiar por esa situación de tener que salir a buscar sangre o negativo y caramba, tener que mover cielo y tierra para dar con una pinta, dos pintas, en fin, lo que les pide a su médico. Señores, oigan cuál es el negocio. Como en Haití hay muchos, muchos nacionales haitianos que sí tienen esa sangre corriendo por sus venas, lo paran en fila. Y va una persona sacándole sangre, o un grupo, imagino, técnico, no sé, pan, 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 le pagan no más de 500 pesos a los pobres haitianos por la sangre que venden, no puedo decir que la donan, y la traen a República Dominicana. Y aquí esa sangre se despacha a no menos de 15 mil pesos la pinta. No menos de 15 mil pesos. Usted dirá, bueno, si es visto como un negocio, quizás de repente no sea tanto la ganancia. Vamos a calcular cuánto cuesta bajar Haití, cuánto cuesta la dieta de ese día y los 500 que se le pague por cabeza a cualquier nacional haitiano. Bueno, para luego aquí de terminar, imagino yo, no sé si eso lo hacen allá, desconozco ese tema a nivel médico, pero el punto es que usted puede llevarse ese día cuántas pintas. Ponga usted que se lleve 5 o 6. Y bueno, de un fuertazo usted puede meter una transacción que le represente alrededor de 100 mil pesos en un día. Es un negocio redondo. Y ese negocio se está dando en la frontera dominicana. Yo no sé si las autoridades lo saben. Ahora, los médicos lo saben. Y yo puedo intuir que si los médicos dominicanos saben que existe ese negocio, pues bueno, todos los ministros de salud pública que han pasado por ahí lo saben. ¿Van a esperar a que Alisa Ortega o Nuria haga un reportaje sobre ese tema para que se den por enterados? Digo yo, ¿no? Ahora, a propósito de médicos con títulos falsos, ¿no? A propósito de falsos cirujanos, en fin. Ahí tenemos un asunto, un aspecto delicado que involucra al sector médico de República Dominicana. La compra de sangre en la frontera. Un negocio en el cual, para empezar, los militares de los cuales estamos acostumbrados a escuchar que dejan pasar a un inmigrante por 200, por 500, por 1.000, 2.000 pesos. Bueno, pues, en este negocio no hay militares involucrados. Imagino yo, porque esos haitianos los pasan de este lado. No consigo yo un médico cruzando de aquel lado de que a buscar sangre. No, no, los pasan de este lado. Le dan sus 500 pesos y hay que ver si lo devuelven o lo dejan deambulando por aquí. Pero ese negocio se está haciendo en la frontera de nuestro país con Haití. La compra de sangre, de pintas de sangre haitianos, que luego es traída a República Dominicana, porque aquí, repito, tenemos una deficiencia con la sangre O negativo. Y la principal fuente para obtener esa sangre está del otro lado de la frontera. ¿Qué les parece? Esta yo particularmente no me la imaginaba. Sé que usted, a menos que sea parte interesada, en el sentido de que le haya tocado vivir eso, difícilmente se imaginara que esa era otra de las tantas cosas que hacíamos con Haití. En donde hasta hace poco nos vendían armas, porque ellos sospechosamente dejaron de vendernos de esas armas que consiguen vía contrabando, ¿no? Eso despierta mucha sospecha, pero también se habla de las sustancias ilícitas que pueden pasar por Haití. Bueno, pues, a todo eso súmele un negocio que yo no sé si se le puede llamar tráfico de sangre, no lo sé, ¿no? Pero se está dando eso en la frontera, una novedosa forma de capitalizar, de rentabilizar la desgracia de los de aquel lado. Los vecinos con los que nos ha tocado convivir durante ya más de 150 años, señores. O sea, es un asunto que, si no fuese, por el hecho de que la fuente que me lo reveló es una fuente que es parte interesada, yo diría, bueno, no es creíble, pero sí, está pasando en nuestra frontera con la vecina nación de Haití. Gracias por llegar hasta el final de este comentario. Dentro de este capítulo, inmediatamente me enteré de esto, me nació la necesidad de compartir esto con ustedes, no tanto por el tema de la primicia, sino para que usted vaya conociendo un poco más de la realidad que se da o que surge de la interacción de República Dominicana con Haití. Señores, ya en la parte final, recordarles que nuestra próxima meta es llegar al medio millón de suscriptores, así que, si tú estás ahora mismo viendo este capítulo, pienso que este mensaje es idóneo para ti. Si aún no te has suscrito, no dejes ir la oportunidad de hacerlo ahora y gracias a ustedes por, caramba, compartir su tiempo. No olviden compartir también estos contenidos con sus seres cercanos. Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el agarra cuatro. Super Lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. El Ministerio Público está para acusar a la quinta para dirimir justicia para administrar justicia propiamente para impartirla es el 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 poder judicial a través de los jueces no del Ministerio Público ¿me entiendes? Por eso que la gente está confundida diciendo que la justicia independiente del Ministerio Público no el Ministerio Público entonces entonces sería algo interesante con Jan Alain no lo pueden concretar porque él no es el hombre más odiado de este país pero con Dylan sí vamos a bajarle la pesadilo ¿quieren saber menos de Jan Alain que de Rampo Hernández? está fuerte está fuerte no pero Dylan no yo quiero arreglar pago cuidado sí pero ahora ahora no no la nostalgia no si tú supieras yo volteaba yo volteaba la televisión para que estuviera allá veniendo arriba a mí me gustaba relámpago y sobre todo cuando hablaba inglés en la tertulia la tertulia no en la entrevista de las cuadras le entraba pedra en la calle entonces este muchachos Dylan Dylan ¿qué? Dylan Baby Dylan Baby que yo no sé dicen que él es artista urbano yo lo que lo he visto con una gorra siempre guchi por ahí andando y los videitos que he visto de él es haciendo como lío en los comercios el baile se grabe haciendo lío lo que es exacto eso payaseando armando problemas fue a el parqueo creo que se enfrentó ahí a un creo que a un seguridad si mal no recuerdo de un Adrian Tropical muy arriesgado porque mira que eso de que estás enfrentando con seguridad es peligroso creo que fue me parece con seguridad que yo pensé que en una de esas bueno yo digo como él va vamos bien a lo mejor un seguridad eso nos lo quita del medio y salimos de él pero ahora pero ha seguido en eso si pero el problema es que el pobre infeliz seguridad va a terminar cogiendo cárcel quien dijo si al final si el seguridad tiene luz verde con la copeta si está justificado si es el negocio que lo explote y lo importante para mí es la justicia ahora por lo menos está funcionando y si hay un indicio de agresión física de violencia está bien procesado y está bien investigado porque inclusive esto para mí aunque tiene cierta distancia yo lo comparo con lo de mayor y con lo de Amelia Alcántara y con los otros casos de violencia el gran problema que hemos tenido aquí en República Dominicana es que la justicia o sea el estado funciona después que se comete pero es que la justicia tiene que funcionar después no 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 si las políticas públicas son las únicas que pueden prever pero la justicia tiene que funcionar después no no se te puede procesar por lo que no has hecho bien por eso yo dije a ti dije aquí el estado entonces son yo dije el estado no ha podido funcionar de manera correcta para evitar eso ¿por qué? porque la justicia funciona después y el ministerio público tiene una unidad especializada de violencia específicamente de violencia intrafamiliar y de género que se supone que automáticamente hay un indicio de violencia porque siempre los desenlaces fatales vienen precedidos de mucha violencia de una escalada entonces cuando ya hay indicio de violencia que la mujer la mamá la persona violentada hace una denuncia aquí lo único que está haciendo el ministerio público es poner una orden de alejamiento que simplemente es un papel que eso no protege en nada a la víctima y lo archiva y de allá para acá después cuando el victimario termina matando a la persona agredida entonces ahí aparece la justicia para si él queda vivo irlo a meter preso porque lo que están haciendo ahora es que la matan y se matan entonces se supone hay casas de acogida hay una unidad especializada para la violencia intrafamiliar hay un protocolo que se debe seguir automáticamente se denuncia violencia si una mujer denuncia violencia de su pareja una mujer de su hijo como es el caso ahora ¿cuál es el protocolo a seguir? hay una unidad la unidad tiene que hacer poner la orden de alejamiento investigar el sucio dicho cuáles son los actos de violencia que han hecho si ella está en riesgo de su vida tiene que ponerla en una casa de acogida no esperar que el tipo la mate no esperar que el tipo la agreda mira donde Chantal que el tipo la mató el tipo la había violentado otras veces la había tiroteado otras veces y ella había puesto la querella ¿cuál fue el desenlace? el tipo finalmente la mató ¿por qué? porque el ministerio público llegó a un acuerdo con ese tipo que le había entrado a tiro irracional una locura irracional no aquí estamos en las mismas y en ese caso hay un gran peso una gran responsabilidad porque falla 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 el estado sobre todo el brazo estatal que riñe mucho con lo judicial que es el ministerio público que el ministerio público no es independiente ni tiene por qué hacerlo tampoco forma parte del gobierno de verdad forma parte del estado ellos al no funcionar entonces el padre de Chantal Jiménez se pone a hacer acuerdo y se pone a decir no, no, no vamos a dejar eso así que ese muchacho no va ya viendo un precedente grave de violencia hacia ella entonces es un tema en el cual es transversal a todos nosotros porque hay como que una responsabilidad de parte y parte pero nada ahí está Dillon Baby ahí está Dillon Baby ahí están sus actos ahí está su nada ahí están sus hechos ahí está el hombre y ese es su ese es el legado de Dillon Baby no dude usted que dentro de unos cuantos minutos se esté expresando un fan club de él y diciendo que ese es víctima del sistema señores señores con con todo con todo proscrito con todo loco viejo uno no puede estar identificándose esto es la quinta pata Delio Medina Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar todo eso resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel